De inmediato avanzamos con más informaciones destacadas. Y es que el gobierno nacional continúa realizando los esfuerzos necesarios para mejorar las diferentes problemáticas presentes en materia económica en nuestro país. Ante ello, en un encuentro de empresarios para una economía post-petrolera, el presidente de PDVSA, Elogio Del Pino, destacó que con la Asamblea Nacional Constituyente estas iniciativas podrán tomar más fuerza. Por lo pronto, continúan mejorando. El hecho de que la economía que está conexa con el sector petrolero no se desarrolle al mismo ritmo que la economía petrolera puede desarrollar, que puede desarrollar a un máximo potencial mundial por las reservas que tenemos y todo el potencial, no solo de hidrocarburos líquidos, sino de hidrocarburos gaseosos, todo ese máximo potencial que se puede desarrollar, es necesario tener un país con otros sectores también en pleno desarrollo. Y si algo de esa economía de rentismo petrolero hemos fallado, es de que muchas veces cuando viene la bonanza de esos precios del petróleo, el otro sector de la economía se atrofia, como vamos a ver un poco aquí. Y eso es una de las cosas que se quiere con esa propuesta que hizo nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de que esto sea una elección para que en el futuro, menos todos los motores, tienen que estar encendidos y luego vamos a ser totalmente independientes de los vaivenes de los precios del petróleo, que como lo hemos visto en los últimos tres años, ahorita en el mes de agosto cumplimos tres años del ciclo de precios del petróleo más bajo que hemos tenido a lo largo de toda la historia petrolera. Nunca había habido un ciclo de precios bajos de tan larga duración como el que hemos tenido ahora y que nosotros firmemente creemos no es solo debido a vaivenes del mercado, a condiciones del mercado, también tiene que ver con factores políticos. Continuando en este tema, en este importante encuentro también tuvo participación el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, Miguel Pérez Abad, donde señaló que la nueva constitución debe tener un artículo que indique que Venezuela tiene que fomentar su industria. Un capítulo, un artículo que indique que Venezuela tiene que fomentar su industria nacional, pero de medicamentos genéricos para alcanzar la soberanía. Mire, nosotros hemos hecho una revisión, y toco este tema porque me parece sustantivo, porque además es el que les ocupa a ustedes, a todos nosotros, que no va a la farmacia. Y es un tema que está allí, bueno, inclusive por encima de los alimentos, porque usted si no come pan, bueno, se zancocha una yuca, y si no come carne, se pone a la plancha una sardina. Pero cuando usted tiene que tomar, no sé, el glucofaje, un hipertensivo, ¿qué hace? No se puede tirar con unas ramas en la espalda, o tomarse una guarapita, tiene que tomarse su cosa. No lo puede sustituir. Está, primero, los productos farmacéuticos, y segundo, están los productos de higiene de aseo personal, donde la gente siente allí, con mayor dificultad, adquirir los productos. Bueno, nosotros vamos a orientar a que el nuevo modelo de fabricación en Venezuela sea para producir medicamentos genéricos por nuestra industria farmacéutica nacional, que con 28 industrias podemos abastecer el 100% del 85% de las enfermedades, de las terapias necesarias en Venezuela. El 85%. No tenemos prácticamente que importar nada. La podemos fabricar toda en Venezuela. Y seguimos importando. Pero bueno, tiene que haber una política que amarre eso, a través de la Constitución. Pero además, no se trata solo de identificar y colocar allí una orientación para los próximos 100 o 200 años. Porque yo soy de los que creen que las leyes no son pétreas, que lo que no se mueve está muerto. El ser humano está permanentemente cambiando. Creo que son 60 millones de células que recauchamos todos los días. Y el que no le pasa eso, bueno, no está acorde con las leyes universales. Las cosas tienen que estarse moviendo permanentemente. Y los cambios se generan permanentemente. Entonces, bueno, necesitamos una Constitución que tenga un nuevo alcance. Por su parte, el presidente de Interlaces indicó que cada uno de los venezolanos cree en una economía mixta. La mayoría está de acuerdo con impulsar y promover la inversión privada. El capital privado nacional e internacional. Tienen una visión muy clara de que la economía debe incorporar a todas las formas de propiedad. La propiedad estatal, la propiedad privada y la propiedad social o comunal creen en una economía mixta. Estamos hablando de porcentajes que alcanzan hasta el 75% de la opinión pública. Tres de cada cuatro venezolanos están apostando por una economía mixta, con diversas formas de propiedad. Hay una revalorización del sector privado. En esta crisis, los venezolanos han vuelto su mirada al sector privado de manera utilitaria. Porque se mantienen las contradicciones sociales entre capital y trabajo. Pero ven al sector privado como un factor que puede contribuir a la solución de los problemas económicos. Sin embargo, a pesar de la revalorización que se hace del sector privado, la mayoría, estamos hablando de tres de cada cuatro venezolanos, la mayoría crea un Estado vigoroso, un Estado fuerte, un Estado que establezca las reglas del juego, un Estado que conduzca la economía. Incluso, podríamos decir, ya pensando en el modelo, en un Estado que gobierne con el mercado. El concejal del municipio Libertador en Caracas, Jesús Armas, indicó que la oposición en todo el país no desea más conflictos, sin embargo, se mantendrán en las calles. Nosotros no queremos más conflictividad dentro del país. Nosotros no queremos continuar en esta lucha por poder conseguir comida, por poder conseguir medicina. Nosotros los venezolanos lo único que queremos es poder tener paz y vivir del fruto de nuestro trabajo. Y frente a eso, ¿qué es lo que propone Nicolás Maduro? Más persecución, más inversión en el tema militar, en el tema de los cuerpos de seguridad, no para resolver la inseguridad, sino para perseguir a quienes pensamos distinto. Por su parte, la candidata ante la Asamblea Nacional Constituyente, Iriana Medina, afirmó que la convocatoria de dicha iniciativa surgió cuando la oposición atentó contra la actual Constitución de la República y también contra el diálogo. Es extraordinario que esa dirigencia al frente del Parlamento hubiese participado en la convocatoria que le hizo el presidente el 15 de enero del año pasado, cuando él le dijo, debemos trabajar juntos, vamos a buscar soluciones juntas, no se queden solos en el problema, ellos son el problema y deberían hacerse parte de la solución. Nosotros fuimos, miren, nosotros fuimos democráticos y disciplinadamente, a pesar de las diferencias, y nos sentamos allí, participamos en las plenarias, en las comisiones, pedíamos la palabra, recuerdo como el señor Ramos Alup, hacía y deshacía, utilizaba su batuta y al final, bueno, hacía lo que le daba la gana y nosotros seguíamos participando. Cuando decidieron que el presidente no era el presidente, que estaba en abandono de cargo, cualquier locura, cuando decidieron empezar a desmontar todas las conquistas alcanzadas desde la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué nos quedaba? ¿Ir a la Guerra Civil? No, no, señor, constituyente, la oposición decente que tiene este país, que son los seguidores, no es la dirigencia, salió a los centros convocados, organizados por el Consejo Nacional Electoral y se van a llevar una respuesta contundente, no solamente aquí en Venezuela, el mundo todo está pendiente porque sabe que se descubrió un arma extraordinaria, que es una constituyente originaria. En este momento nos corresponde cumplir con compromisos publicitarios, sin embargo, no sea parte de nuestra sintonía, que al regreso ampliaremos más informaciones destacadas en materia nacional e internacional.